Para consolidar al Inforum como un detonante de crecimiento económico y turístico, el proyecto de gran visión para el recinto avanza con paso firme. Durante el primer año de gobierno de la Administración 2021-2024, se destinaron con apoyo de gobierno del Estado, 150 millones de pesos para eficientar la operación de los pabellones y áreas exteriores. Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó que este proyecto permitió definir la vocación del Inforum, lo que permitirá aprovechar el recinto al máximo. El proyecto de gran visión contempla como objetivo la reconversión de la vocación del Inforum, para que sea el epicentro del polígono del conocimiento y contribuya al proyecto del Valle de la Mentefactura. Un paso más para consolidar este proyecto fue la aprobación por el Ayuntamiento de la creación del Fideicomiso de Inversión y Administración que impulsará este recinto como lugar de vanguardia. Con estos proyectos, el gobierno municipal abona a la Estrategia Turística 2021-2024 y al fomento de la identidad entre las y los irapuatenses, para reactivar la economía local y atraer visitantes a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!